Hola, soy Liza Hernández y hoy les hablaré sobre las infecciones de transmisión sexual. ¿Qué son? Son infecciones que se transmiten de una persona a otra durante las relaciones sexuales. Este tipo de infecciones no son comunes y muchas personas que lo tienen no presentan síntomas. Por esto, es importante que te realices un examen sin importar que tengas síntomas o no. Este tipo de infecciones se clasifican en virales, bacterianas, porongos y protosos o parásitos. Las virales son cápsulas que contienen material genético en su interior. Son muy pequeñas, mucho más pequeñas que una bacteria. Este tipo de virus puede causar infecciones tan comunes tales como el resfriado, la gripe y verrugas. O en otros casos, afecciones tales como hepatitis C, VIH, virus del papiloma humano o viruela. Este tipo de infecciones no tienen cura, pero son controladas, en excepción del hepatitis C, que sí tiene cura. Pero esto dependerá de los estudios que se le realicen a la persona afectada. Las bacterianas son causadas por microorganismos que no son visibles a simple vista. Sin embargo, pueden causar ciertos daños, neumonía, sífilis, clamidia, por mencionar algunas. Este tipo de infecciones sí tienen cura, pero siempre y cuando sean diagnosticadas y tratadas a tiempo. En estas se encuentran sífilis, neurosífilis, clamidia y gonorrea. Las infecciones por hongos, también llamadas nicóticas, se encuentran en la piel, mucosas y otras partes del cuerpo. Si nos referimos a la piel, se encuentran en el cabello y las uñas, e igual que las bacterianas, tienen cura. En estas se encuentran la candidiasis. Las infecciones por protosos son patógenos intestinales que generalmente se transmiten por tener relaciones sin protección. Este tipo de infecciones pueden causar severos daños a nuestro intestino. Por esto es importante que si realizas este tipo de prácticas y tienes una infección estomacal, asistas a un especialista de la salud para recibir el tratamiento adecuado y se te hagan los estudios pertinentes. La mayoría de estas infecciones son tratables y muchas de ellas tienen cura, siempre y cuando sean tratadas a tiempo. Por esto debes de atenderte antes de que sea tarde.